Colores A quien le mientes si en tu soledad quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven, mate a estas ganas, vamos a llegar a mi cama Porque todo lo he ignorado por ti, todo ha sido por ti De cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora ¿Sabes? Quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Y te decides por ti, te decides por mi Dime, colores, ya Tú sabes lo que yo hago por ti